¡Gol! ¡Gol! Esa pelota que le va quedando a Omar Elvir. Lo mete al área Omar Elvir y aquí va a venir el cabezazo de Zapatía. ¡Gol! ¡Gol! No tiene opción de pase con su arquero. Se complicó con García, se lo robó García. ¡Qué peligro! ¡Atención! ¡Puede venir el empate! ¡Puede venir el empate! ¡Gol de Liga de Puerto Viejo! ¡Gol! 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 ¡Acá el pique de Olego! ¡Adentro! ¡Gol! 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 No fue del gusto del técnico Probó con La pelota que llega a controles de Jorge Cardona, vuelve el balón ahora para Olego, ahí está Zapatía Mejía, se frena, se aguanta, se la devuelve a Olego, se entienden bien, aquí va Olego avanzando, sigue Olego con el balón, va tocando para Ángel Tejeda Estéril, con posesión de balón para Motagua, pero sin ejecución, sobre tres cuartos de cancha en adelante Atención, Olego, deposita Ahí vamos a ver si puede continuar o no Perfecto Isabel Ahí está Bonilla García con la pelota, tocando Zona defensiva, parece Olego Dejando allá para Licona, este con un balón al medio campo, control, puede ser ahora para el vida, no, Franco Lego que ya llega a incorporarse Para la zona baja de Motagua, ahí va Denil Maldonado, ahí está con categoría, con elegancia Mandando a la pelota, cuidado, Olego para el gol, Olego para el gol, viene el disparo Con respecto a su nuevo DT para finalizar este campeonato, aquí está Motagua al ataque, señoras y señores, a buscar hacer daño Isabel Maldonado, second Champions League appearance, for Ivan Lopez, 30-year-old Honduran Oralego, Moreira waits in the middle, pardon me, this belt doesn't see out En medio de dos, equivocada al pase, y estaba recuperando ahora Motagua, se viene Tejeda, 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 Allá va, solo, solo contra el mundo Now it's Alex Roldán to throw this back in, some distance on this, looking for a flick from Yemar Alex Roldán will slow down that Ahora es Edwin Rodríguez, el toquecito para Diego Reyes, no pudo, ahora es Olego el que la gana Avanza Olego, ya la tocó Atención que van a meter las cosas al área, Mara Diaga, termina rechazando y a buscarlo, Olego Se apoyó bien Olego Otra vez, el corte de Valverde y el complemento en esta ocasión de Asprilla y le va a caer a Olego Atención que le queda a Franco, Olego este peligroso, Olego, Olego con la marca de dos, le va a pegar al Marco ¡Oh! ¡Desviada! ...Más adelante, se la pide Olego, se la juega para Franco, Godoy con la pelota, la perdió Godoy Venía Telgado, se va escapando Olego, metía la pelota para Nieves, se va a escapar, viene Nieves, rebata Nieves Pero no lo dije Acá decidió cambiar, ¿no? No lo dije, después si lo fallaba, lo culpaban al relator por salado Atención, que se viene Franco, Olego otra vez para la capira, que quiere más Ya pasó García, sigue Olego, prefiere jugar en corto, atención con Benavides Bueno, para poder llegar al menos con peligro sobre el arco del arquero Ávila ¡Uy, se equivocó el arquero! ¡Epa, se equivocó el arquero! ¡Me huele el palo! Le va a pegar, Jimmy Gómez, el centro, la esférica queda viva, sigue el ataque como Olego ¡Atención, venía Mauón! ...de la escolar y que la mandó, lejos Arriba el balón, la buscaba Olego, no llega rechazando con todo, ahí batalla otra vez Olego, está investigando, después de Sarango, le salvó la salida en la prima Se quiere ver a Vides, Tejena que la juega, sale con Tejena, adelanta para Olego, remata Olego, fuerte y poco ¡Atención, venía! ¡Atención, venía! ¡Atención, venía! ¡Atención, venía! ¡Atención, venía! ¡Atención, venía!